El Fútbol Valiente Mostremos que aquí para ganar tendrás que sudar sangre y dolor Ponte camisas con las franjas rojas y blancas Y todo el pueblo animando con pasión Las gradas llenas de orgullo por tus colores Para que subas, para que chultes y hagas humor Vamos a la Alameda Con alegría y buen humor Tenemos un sentimiento, así somos tu afición Vamos a la Alameda Con alegría y buen humor Tenemos un sentimiento, así somos tu afición ¡Au partajones!